En 2004 comenzó este sueño con Parque Residencial Neo Alerce en Colonia Alerce y continuó con Santa María en La Vara. Hoy ya son más de 300 familias las que han invertido con nosotros y son los felices propietarios de su trozo de paraíso en la tierra. Gracias por ver el video.